En principio, agradecer a usted, señora Gobernadora, al ex Gobernador Alberto Beretinec, al Intendente Municipal y a todas las autoridades y a quienes han hecho posible la realización de este sueño de los viejos pobladores. Esta es una obra fundamental para el asentamiento humano. Es una de las prioritarias para llegar a un lugar y poblar, es necesario tener un camino. Aunque hay otras posibilidades, digamos, en barco, aéreas, pero no son las que habitualmente se pueden utilizar para un asentamiento humano. Y yo llegué acá a la zona de la mano de mi padre, mi madre y uno de mis hermanos hace ya pasaditos 60 años. De a caballo, en Zulqui y con carro, nos hemos manejado durante muchos años. y así mi padre luchó mucho para conseguir un camino, que él ha escrito un libro y queremos nuestra familia dárselo a usted para que lo conozca. Otro ejemplar para el ex Gobernador Alberto Beretinec, un muchacho de acá de la zona, un chico y el Intendente también, dos chicos que los hemos visto caminar nuestro pueblo, que son sus abuelos, son amigos, fueron amigos de mi padre, que él hoy no está, él hoy no nos acompaña, pero seguro de algún lugar nos está mirando y les está agradeciendo a ustedes y a todos los que han hecho posible la construcción de este camino. Uno de los párrafos que escribió en el libro mi padre comenta cómo fue la historia de este circuito. Después de muchos años de andar, como les decía, a caballo y con carro, estuvo la posibilidad que un gobierno de la provincia mande las máquinas a trabajar y se haga la apertura de este camino. Y hoy ustedes han puesto el broche de oro inaugurando este asfalto que es algo increíble para mí, que he sufrido todas las inclemencias del tiempo y durante tantos años. Si a usted le parece, hacemos público uno de los párrafos que mi padre escribe en este libro. A ver si la vista me acompaña, voy a tratar de leerles. Y si no, me van a tener que ayudar ustedes. Dice, a ver, voy a probar, a ver si me da la vista. Destronqué el camino y cómo salió el circuito. Año 1965. Había pedido un permiso en la Oficina de Bosques Nacionales que tardó dos años. Cuando llegó, me autorizaba a abrir, destroncar y ampliar el camino desde la catarata de Infante hasta el lote ocupado por el peticionario, cinco kilómetros aproximadamente. Contrato gente por mi cuenta y empezamos a destroncar, ampliando y enderezando el camino a pura hache y picota. Guiándome por la mensura que había hecho la gobernación hacía muchos años. Pasado un buen tiempo, los radicales habían ganado las elecciones. Llegó el gobernador Nielsen de visita y frente a la municipalidad, los puebleros lo tenían rodeado. Abrí cancha como pude y llegué a un círculo despejado en el centro de la reunión. Parte para el señor gobernador, dije con voz fuerte. Sí, gracias. Sí, hable nomás, señor gobernador. Hace falta abrir un camino, circuito en nuestra zona rural y ya destronqué cuatro kilómetros a hacha, pero el circuito tiene más de 30. Gobernador, el gobernador dijo en ese mismo momento ¿dónde está el jefe de vialidad? Al apersonarse este, quiero acá decirle, el jefe de vialidad era el abuelo del intendente. Volán, sí. Que en otros párrafos del libro mi viejo lo nombra. Sí, ahí, sí, claro. Bueno, a ver... Al apersonarse este, vaya a ver el circuito con este poblador ya nomás, antes del almuerzo. A la semana llegó un equipo de vialidad que después quedó en el bolsón y así salió el circuito antes de comer. El día que llegaron las máquinas hice un telegrama al gobernador. Hoy rugen las máquinas en Ballín Ahogado. Siento olor a patria. Dios guarde a usted este párrafo. Se los quiero dedicar a ustedes y a todos quienes han hecho posible la concreción de esta importantísima obra. Una de las obras fundamentales. Y digo una de las obras fundamentales para el asentamiento humano porque también ha habido otras obras que tenemos que recordarlas que una vez se se olvida pero para que mucha gente esté hoy en día poblando Ballín el canal de riego los canales de riego fueron fundamentales y son fundamentales. Y en esto tenemos que agradecerle al exgobernador Masachesi que hizo el canal del Pedregoso. Cementó el canal del Pedregoso que lo habíamos empezado entre muchos vecinos a pico y pala. Así se abrió el canal del Pedregoso hasta la Loma Atravesada y después se consiguió que esté cementado y que hoy nos pueda proveer de agua toda la zona de Mallín Ahogado. Disculpen que me estoy excediendo demasiado. Disculpen pero eran cosas que hay que decirlas. Bueno, no sé si tengo algo más que leer. Uy, gracias. Usted me está ayudando. Bueno, tengo una secretaria de lujo, la gobernadora. Bueno, yo soy un caradura, ¿eh? Bueno, siento olor a patria, Dios guarde a usted. Pero eso fue sin estudio y así entró la topadora con un poblador a caballo adelante que indicaba por dónde tenía que ir el camino. Cuando llegó la topadora el vecino de arriba le dice al maquinista por aquí no que me corta la chacra en dos. Otro más adelante correte más allá para que no me rompan el cerco. el asunto es que el circuito salió torcido, voltero como algunos de nosotros. Pero hoy lo usamos y pasa el colectivo. Esto decía mi viejo cuando las topadoras abrieron el circuito. así que ahora no lo podemos creer. Muchas gracias. Disculpen que me tomé demasiada atribución demasiado tiempo y si me siguen dejando hablar hablo todo el día.